Josué 1 Un sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, Dos Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy, a los israelitas. 3 Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. 4 Desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, toda la tierra de los hititas, y hasta el mar grande de Poniente, será vuestro territorio. 5 Nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. 6 Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. 7 Sé, pues, valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. 8 No se aparte el libro de esta ley de tus labios. 9 Medícalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. 9 No te he mandado que seas valiente y firme. No tengas miedo ni te acobardes, porque ya ve tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 10 Josué, pues, dio a los escribas del pueblo la orden siguiente. 11 Pasad por medio del campamento y da esta orden al pueblo. 12 Haced provisiones, porque dentro de tres días pasaréis ese Jordán, para entrar a poseer la tierra que Yahvé vuestro Dios os da en posesión. 12 A los rubénitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés les habló así. 13 Recordá la orden que os dio Moisés, siervo de Yahvé. 14 Yahvé vuestro Dios os ha conseguido descanso, dándoos esta tierra. 14 Vuestras mujeres, vuestros pequeños y vuestros rebaños se quedarán en la tierra que os ha dado Moisés al otro lado del Jordán. 15 Pero vosotros, todos los guerreros esforzados, pasaréis en orden de batalla al frente de vuestros hermanos y les ayudaréis 15 hasta que Yahvé conceda descanso a vuestros hermanos igual que a vosotros, y también ellos tomen posesión de la tierra que Yahvé vuestro Dios les da. 15 Entonces volveréis al país que os pertenece, el que os dio Moisés, siervo de Yahvé, al lado oriental del Jordán. 16 Ellos respondieron a Josué, todo lo que nos has mandado, lo haremos, donde quiera que nos envíes, iremos. 17 Lo mismo que obedecimos en todo a Moisés, te obedeceremos a ti. Basta con que Yahvé tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. 18 A todo el que sea rebelde a tu voz y no obedezca tus órdenes, en cualquier cosa que le mandes, se le hará morir. Tú, sé valiente y firme. 30 Arobs 15 Poco 18 18 18